Y llegaron los gente Vámonos pa' la luna Siento algo raro en mi cuerpo Y es que me encuentro en la luna Mamita buena Mamita chula Mamita buena Mamita chula Me siento en la luna Me siento en la luna Me siento en la luna Contigo yo quiero estar Los gato tirando balanes Si te vas conmigo pa' la luz No verás que te va a gustar Mami, dame 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 Ay, mami Mami, dame 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 Ay, mami Todo lo que tú me des Y yo todo lo que tú me des Todo lo que tú me des Y yo todo lo que tú me des Mamita buena Mamita chula Mamita buena Mamita chula Me siento en la luna 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 Mirando pa'lante Y no hay mal Si te vas conmigo pa' la luna No verás que te va a gustar Mami, dame 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 Ay, mami Mami Dame 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 Ay, mami Paro lo que tú me des Y yo paro lo que tú me des Paro lo que tú me des Y yo paro lo que tú me des Mamita buena Ay, mamita chula Ay, mamita buena Ay, mamita chula Ay, vámonos pa' la luna Vámonos pa' la luna Vámonos pa' la luna Vámonos pa' la luna ¡Suscríbete al canal! Si te vas conmigo para la luna, no verás que te va a costar Mami, dame dame, dame dame, ay mami Mami, dame dame, dame dame, ay mami Por lo que no me de, y yo por lo que no me de Por lo que no me de, y yo por lo que no me de